Si pudiera olvidarla, si pudiera arrancar su recuerdo atornillado a mi memoria, si el tiempo volviera atrás, muy atrás, tal vez hubiera deseado no haberla conocido, ni en su historia tan ajena mi amor comprometido, seguramente evitaría a toda costa cruzarme en su camino y buscaría con otra no sentirme arrastrado por su olvido, o tal vez lucharía por ella como por nada lo he hecho jamás, sin pausas, sin medidas, sin tiempos, sin razón, porque ahora que le extraño tanto tanto, soy un solitario y nada más. Un solitario que no tengo amor, solo tristes recuerdos de un cariño que me dejó, era mía, era mi amor, era mía, era mi amor. Si pudiera olvidarla y no quererla más, he tratado con otra, pero nada es igual. He tratado con otra, pero nada es igual, y hoy soy un solitario que no tengo amor. Si pudiera olvidarla y no quererla más, he tratado con otra, pero nada es igual. He tratado con otra, pero nada es igual, y hoy soy un solitario que no tengo amor. Solo tristes recuerdos de un cariño que me dejó, Era mía, era mi amor, era mía, era mi amor, era mía, mía, mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!